¡Arraga, perucho! ¡No se puede tapar el sol! ¡Y muchas manos a ustedes! ¡Adiós! ¡No se puede tapar el sol como un dedo! ¡La verdad es la verdad! ¡Ana cara no quiero! ¡No lo esperas para darte bien! ¡Venga tanto a la gente! ¡Y yo sigo buscando! ¡Y mi pueblo es presente! ¡No se puede tapar el sol como un dedo! ¡La verdad es la verdad! ¡Ana cara no quiero! ¡Yo no quiero conflicto! ¡No me meto con nadie! ¡De cualquier pobrecito! ¡Para que vayas así con usted! ¡No se puede tapar el sol como un dedo! ¡La verdad es la verdad! ¡Ana cara no quiero! ¡Si le vuelve a la gente! ¡Que yo bañe para adelante! ¡Le pongo esto por el calcante! ¡Que yo haga unzanarte! ¡No se puede tapar el sol como un dedo! ¡La verdad es la verdad! ¡Ana cara no quiero! ¡Con su Es un ingrediente y su música nueva, el que está gritando, tiene tanto bandera.